Mi nombre es José Francisco García Gutiérrez, soy asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud en Washington y quisiera presentarles una serie de vídeos que hemos grabado para ilustrar cada uno de los dominios que en este momento estamos utilizando en el desarrollo del proyecto del marco regional de competencias en salud pública para recursos humanos en salud. Esperamos que sea de utilidad y que su aplicación en diferentes países, entornos e instituciones sirva para potenciar el valor y las fortalezas de las funciones esenciales de salud pública. Muchas gracias.